Queca está con Pacheco vacilando este rumbo, yo te lo digo Dice Antonio Queca, que nunca andaba en el sol Dice Antonio Queca, que nunca andaba en el sol Conorada que merece, mi canto de corazón Yo le canto a Antonio Queca, que es al diablo en el sol Dice Antonio Queca, que nunca andaba en el sol Dice Antonio Queca, que nunca andaba en el sol Dice Antonio Queca, que nunca andaba en el sol Dice Antonio Queca, que nunca andaba en el sol Dice Antonio Queca, que nunca andaba en el sol Dice Antonio Queca, que nunca andaba en el sol Dice Antonio Queca, que nunca andaba en el sol Dice Antonio Queca, que nunca andaba en el sol Dice Antonio Queca, que nunca andaba en el sol Dice Antonio Queca, que nunca andaba en el sol Dice Antonio Queca, que nunca andaba en el sol Dice Antonio Queca, que nunca andaba en el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!